Solo que, ya, ya, di lo que sea, Bruno, tienes un mal congénito. David Ostrowski de 66 años, uno de los villanos más sobresalientes de la televisión mexicana, que en octubre de 2022 tuvo que abandonar la telenovela Vencer la ausencia por problemas de salud, volvió a causar preocupación entre sus admiradores en los últimos días, pues corrió el rumor de que tuvieron que amputarle el brazo. Hay que recordar que a finales del 2022, el actor reveló que le habían detectado un tumor en el brazo. Ahora, después de un tratamiento a base de quimioterapias e inmunoterapia, se reveló que sus médicos tomaron la decisión de amputarle el brazo, para que el carcinoma no se expanda a otro órgano. No obstante, ni él ni su familia han dado declaraciones al respecto. Yo traigo un tumor en el brazo que agradezco muchísimo a la vida.